Ante la preocupación que nos han expresado personalidades importantes e instituciones de esta ciudad con respecto al sostenimiento del llamado huelga para el día o la continuidad para el día de mañana y ante lo que ha sido la exacerbación de los ánimos de los sectores populares que se han visto marginados y engañados por estas autoridades y ante la oferta de estas personalidades de encaminar gestiones para que podamos advenir algún tipo de acuerdo que garanticen la posibilidad de que las autoridades escuchen lo que son los reclamos de los distintos sectores populares de esta ciudad, hemos decidido dejar sin efecto el movimiento huelgario para el día de mañana y emplazamos a las autoridades para que en un plazo de un mes de respuesta al pliego de demanda con el cual se han comprometido a los acuerdos que hemos firmado en distintas ocasiones y que ellos no han cumplido. Agradecemos las gestiones de las personalidades e instituciones que nos acompañan y esperamos que estas gestiones puedan encaminar por el camino o por el sendero de buscar la solución de los problemas múltiples que aquejan a las comunidades que nosotros representamos. Gracias por ver el video.